para reservar un documento tienes que acceder a mi biblioteca haz clic en el catálogo mi biblioteca introduce tu dni y contraseña institucional haz clic en mi biblioteca procederemos a realizar la búsqueda del documento que queremos reservar escribiremos en el campo que creamos más conveniente los datos que tenemos seleccionamos el resultado que más nos interese sólo podrás reservar ejemplares prestados hacemos clic en reservar marcamos la casilla del ejemplar que más nos interese fijándonos en la fecha de devolución en el apartado reservas de mi biblioteca tienes la información sobre todas tus reservas comprobarás el listado de tus reservas y su estado pudiendo eliminarlas si lo consideras conveniente cuando se active tu reserva aparecerá una alerta en tu cuenta mi biblioteca cuando finalices haz clic en cerrar sesión y desconectar lo que hay que decir está en el tiempo que te quedemos nos interese si loga la casa del marrón lo que hay lejos y el marrón es que no tenemos que là que es el marrón Gracias.